Ey, se unieron PR y México, vamos a romper la carretera. Suelta allí el crap, el cuerozo. Tu eres un de marquesina, con el de Bobo en las bocinas. Yo guayándote en la esquina, tu nalga de gelatina. Te quita los brasiles, bajo azotar los paredes. Y en lo oscuro te doy duro hasta que te desmanteles. Tú me conoces, te meto full en todas las poses. En la sala, en la cocina, en la terraza y en el closet. Bella quejo sin estrés, como la primera vez. Te miras al revés y me pides que te des. Guadabam, bambam, raspa bambam. Se da el color del bloque, sigue perreando polipoque. Yo quiero que tu culo controla, pared me choque. Que encima te aterrizo, nos matamos en el piso. Te muerto las pantallas, dejando tu pelo. Rizo Don Chesina, dijo fine. Que rebote en las tetanes. Las azotó ocho horas y después le meto el time. Bella quejo sin estrés, como la primera vez. Te pides al revés y me pides que te des. Guadabam, bambam, raspa bambam. Guadabam, bambam, raspa bambam. Wata Bam Bam, Rafa Bam Bam. Total tempo, corre por la nota con tequila roll. Baila suavecito, quítate ese pantyhose. Te subo la faldita, te tocas y te cita. Hoy estoy pa' ti, mañana estoy pa' todas mis hijitas. Vamos a cien, bichitrina que te gusta que te den. Tu chuleta es mi sartén, con nosotros dime quién. Ando con Brotherhood, Maya y estoy guiando el tren. El cuero sopro y el pal de haciendo cabrón aroquén. Wata Bam Bam, Rafa Bam Bam. 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 El cuero so, beep beep, ey. Con DJ y el crap. Dile Magic Toch. Brotherhood Music. Vamos a romper la carretera. Unieron PR México. Unieron PR México. Tra.